Y pues bueno, el día de hoy también quiero platicarles acerca de un tema muy interesante. De hecho, es una de las enfermedades que también últimamente han llegado bastante a la consulta y se trata acerca de lo que son las piedras de la vesícula o los cálculos biliares, también conocido como colelitiasis. Bueno, esto básicamente quiero empezar explicando qué es la vesícula biliar. Bueno, la vesícula biliar es una pequeña bolsa, más o menos la forma con la cual la podemos similar es con una pera. Está localizada en el cuadrante superior derecho del abdomen, justo debajo del hígado. Igual nosotros lo podemos visualizar en nuestro lado derecho por debajo de las costillas. Principalmente, ¿cuál es la función de la vesícula biliar? Bueno, básicamente es almacenar la bilis. Ahí conocerán de algunas personas que de repente son muy eufóricas o que se enojan constantemente por cualquier situación. ¡Uy! Ya estás produciendo bilis. Bueno, ¿la bilis a qué nos ayuda? La bilis es un líquido amarillo, entre amarillo y verdoso, rico en colesterol, en pigmentos y en bicarbonato. Estos son los tres ingredientes básicos de nuestra vesícula biliar. ¿Y quién lo produce? Bueno, la bilis es producida principalmente, bueno, por nuestro hígado. Y el hígado que realiza más de 1700 funciones, pues también se avienta esta chamba de producir la bilis. La bilis básicamente nos va a ayudar a digerir las grasas que estamos consumiendo a través de los mismos alimentos. Y esto también es muy, mucho dado gracias a las enzimas que se están produciendo. Cuando la bilis sale es lanzada al duodeno, encontrándose con los alimentos recién salidos del estómago. La vesícula biliar tiene una capacidad de 50 mililitros, realmente pues es muy pequeña para el contenido a veces de alimentos que estamos consumiendo. Las piedras pueden surgir, bueno, hay que prestar mucha atención a esto. Las piedras pueden surgir, ¿por qué? Por un desequilibrio entre la cantidad de agua y las sustancias que están presentes en la bilis. Entonces son dos condicionantes, tanto el agua como las sustancias presentes, como bien mencioné, los pigmentos, el bicarbonato y también el colesterol que se está generando. Hay muchos factores de riesgo por los cuales nosotros podemos llegar a presentar piedras en la vesícula biliar. Uno de ellos no es que sea predisponente, pero sí se presenta más en personas mayores de 40 años. También en mujeres, ¿por qué? Porque está más elevado el contenido de estrógenos y ¿por qué? Porque los estrógenos también actúan directamente sobre la bilis. Incluso también en mujeres embarazadas también se puede frecuentar un poquito más esta condición por la misma condición. ¿Por qué? Porque se están aumentando los estrógenos. También cuando nosotros no estamos comiendo a nuestras horas, que bueno, ya iniciamos el trabajo y ahorita como, ahorita desayuno y tenemos ayunos prolongados, va a pasar también que nosotros crezcamos ese riesgo a padecer piedras en la vesícula. ¿Por qué? Por una deshidratación de la bilis, porque pasa más tiempo en la vesícula. Entonces, a veces no tenemos síntomas. No tenemos síntomas, ¿por qué? Porque las piedritas están muy reducidas. Cuando las piedras se torna un poquito más grande, más grande al orificio de salida, ¿esto va a impedir qué? Va a impedir el drenaje de lo restante de la bilis. Entonces, ahí es cuando ya tenemos dolor, ahí es cuando ya decimos, ay, este dolor realmente, hay muchas personas que lo asemejan con el dolor de parto. Bueno, realmente, pues sí, es un dolor muy fuerte, queda justo debajo de las costillas. Y se presenta cuando nuestro consumo de alimentos es más enfocado en grasas, alimentos muy procesados, alimentos muy saturados o muy elevados en grasa. Después de una hora que nosotros consumimos este alimento, es cuando el dolor se va a manifestar. Entonces, ¿cómo pasa este mecanismo? Cuando el estómago recibe alimento, envía señales a la vesícula de que ya hay comida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a contraer la vesícula. ¿Para qué? Para sacar la bilis, ¿no? Y la bilis es la que nos va a ayudar a digerir esa parte de las grasas. Entonces, cuanto más grasa hay en nuestra comida, cuando nuestros alimentos son muy elevados en grasas, pues va a haber mayor estímulo de contracción para la vesícula. Entonces, ahí es cuando viene toda la serie de problemas y es cuando nosotros decimos que hay que desintoxicar severamente nuestro hígado, nuestra vesícula. Y en el tratamiento naturista, básicamente nos enfocamos mucho con el hígado. Uno de los alimentos o uno de los medicamentos naturistas que nosotros estamos recomendando es la cúrcuma. La cúrcuma es una de las principales plantas que vamos a estar consumiendo. Hay que consumir por lo regular una cucharada al día. La cúrcuma nos va a ayudar mucho porque es un tónico hepático biliar. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a dejar que nuestra bilis se espese porque también al espesarse la bilis llega a producir este tipo de piedras en nuestra vesícula. También otro de los ingredientes o medicamento naturista que nosotros estamos recomendando son las hierbas suecas. Las hierbas suecas también son bastante benéficas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a desintoxicar todo nuestro cuerpo y a desinflamar todos nuestros órganos. ¿Cómo lo recomendamos? Bueno, la toma de las hierbas suecas es una cucharada por la mañana, una por la tarde y otra por la noche. Hay un jugo bastante recomendable también en esta condición. Es el jugo de la zanahoria. Lo vamos a combinar con, le podemos agregar espinacas, le podemos agregar una manzana, le podemos agregar apio. Entonces va a ser jugo de zanahoria combinado con espinacas, con manzana y con apio. Este jugo es bastante benéfico. Hay que consumirlo de preferencia por las mañanas y sobre todo enfocar nuestra alimentación a una alimentación más vegetariana. Hay que evitar todos aquellos alimentos altos en contenido de grasas, desde las carnes, tanto carne roja como carne blanca, todos los lácteos que son altamente grasosos, alimentos con mucha, mucha grasa. Hay que evitar también aquellos embutidos, refrescos, productos industrializados. ¿Para qué? Para empezar a ver esa, empezar a ver otra vez ese equilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, pues qué mejor que vayan a la consulta naturista para darles un tratamiento más enfocado a su padecimiento y más completo. Entonces, bueno, pues qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos a su programa Vida y Naturismo. Muy bien, y ya regresamos a su programa Vida y Naturismo. Nuevamente compartiéndoles aquí el número en la cabina, pueden marcarnos por favor al 3641-7414-3641-7414 y al 3640-2131-3640-2131. También mándenos sus mensajes vía WhatsApp al 3319-23-2409. Se lo repito, 3319-23-2409. Y pues bueno, ya tenemos en la línea a nuestra orientadora naturista, Janet Ramírez. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Marlene, y bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo. Habla su servidora Janet Ramírez. Y mira, la información que nos acabas de dar es tan importante, porque realmente hay que cuidar todos nuestros órganos como realmente si fueran nuestros mejores amigos. Que a veces cuidamos tanto al novio, de estarle dando de comer, o al esposo, a los hijos. ¿Por qué no cuidar también nuestros propios órganos, estar al pendiente de ellos, para que realmente ellos empiecen a trabajar de la mejor forma y hagamos equipo? Bien lo dice siempre el maestro Shaya Michan. Que también tienen insuficiencia renal, porque realmente la información que se está manejando es realmente deteriorable, porque hace tanto daño al cuerpo. Es imposible tomar medio litro de agua cuando tenemos insuficiencia renal. Hay que consumir más líquidos, hay que consumir mucha sandía, y sobre todo, con la experiencia tuya, doctora Marlene, en la escuela nos enseñan a que un paciente renal debe de consumir muy poca cantidad de líquidos y no se va a hinchar. Y con Naturismo, ¿qué opinión tiene usted? No, realmente, y es lo que estábamos platicando con Miguel, a veces caemos en esa mala información y no culpamos a nadie. Realmente, lo que hace falta es documentarse un poquito más en literatura, que sea más enfocada a naturismo, porque aquí es donde realmente hemos visto cambio. Y sobre todo, algo muy importante, curar sin dañar el cuerpo. A veces, por ejemplo, que nos enfocamos mucho a todo el medicamento alópata, o que estamos constantemente vigilando. Y sobre todo, nuestra cantidad de líquidos ingeridos, en este caso, como con Miguel, que si era algo que... Los doctores le estaban recomendando que limitara un poquito más esta cantidad, realmente no. Realmente, la naturaleza es sabia a través de sus mismos recursos naturales, es de la forma en cómo se va avanzando. Entonces, yo creo que hay que tener confianza plenamente en un tratamiento... O qué mejor aún, algo más profesional, los lavados colónicos. Los lavados colónicos es una maravilla. Yo ya realmente me he realizado algunos lavados colónicos y yo estoy súper feliz. Estoy súper feliz y quisiera que todos los pacientes, todas las personas que lleguen con nosotros y realizaran esta limpieza maravillosa. ¿Por qué? Porque es ahí donde inicia este proceso de sanación. Como bien lo decía Miguel, realmente yo también mejoré bastante en esto, que a lo mejor no llegué con esta preocupación tanto a la consulta. Pero estoy viendo mucha mejoría y yo realmente ya no dejo el naturismo por nada, orientadora. Definitivamente. La experiencia, pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, de problemas en el hígado o tumores, es porque en algún momento hubo muchísimo estreñimiento. Eso lo tengo, lo he comprobado 20 mil veces con 20 mil pacientes. De verdad, es indispensable tener un lavado colónico. Le invertimos más a cualquier circunstancia, pero realmente no le invertimos a nuestra propia salud. Y pues les recomendamos, vengan aquí al lavado colónico. Aquí está nuestra terapeuta Emilia, que también es muy profesional, muy consciente, los recibe con una sonrisa siempre, muy agradable. Y todo el equipo, ya saben, trabajamos con esa conciencia de sumar, de empezar a mejorar la calidad de vida a través de buenos hábitos de alimentación. Y ahorita están en promoción los lavados colónicos. Vengan, agenden y sobre todo regálense esta bendita terapia. Nos pueden marcar aquí al centro matriz, recuerden que estamos en calle Donceles, Donceles número 2026, en la colonia Jardines del Country. Estamos entre Circunvalación y Avila Camacho, donde antes sea la gran fonda a espaldas. Y el número del centro matriz es el 33, 34, 16, 7, 7. 33, 34, 16, 7, 7. Y es tanta la gravedad que ayer platicando con Miguel, hay una sala entera enorme, dice, no caben en salas enormes. Son cientos de personas que tienen insuficiencia renal, que están esperando un trasplante, que le van a hacer una hemodiálisis o diálisis. Pero ¿de qué sirve estar ahí sentado si no se les corrige su alimentación? Porque se les dice, coman de todo. Esa es la peor respuesta que podemos tener ante esa situación. Si el riñón ya está congestionado, es indispensable no darle nada de proteína animal. Suficiente con la proteína vegetal, le pueden dar que frijoles, habas, garbanzos, las nueces, las almendras. Es pura proteína vegetal que realmente ayuda a los riñones y no los destruye. La carne literalmente destruye los riñones. Y lo digo con esa conciencia porque hemos visto muchísimos pacientes como retirándoles las carnes, las harinas, los lácteos, empiezan a mejorar, reduce su orea, su creatinina, orinan más. Miguel también está orinando poquito y ahorita ya está orinando mucho más. Es un milagro el naturismo, pero tenemos que tener conciencia de lo que estamos consumiendo. Vean por favor en internet qué produce la carne, qué produce la leche. La leche es pura pus y los quesos, pus coagulada. Y también es importante que se hagan los baños de vapor, baños de frotación, que vayan a hacerse su cepillado también con el cepillo de lechuguilla, que coman sandía. Todos comamos sandía y porque mejoramos ahí la función de nuestros riñones, pero con conciencia. De verdad, las alternativas ahí están porque va a llegar el día en que nos sentemos ante el banquete de nuestras propias consecuencias. Que no llegue ese día tan cruel, que mejor tengamos una calidad en cuestión de la alimentación. Y bueno, pues si tenemos preguntas, vamos a empezar. Claro que sí. Bueno, nos pregunta Ignacio Galvez Sandoval. Yo soy diabético y tengo problemas de la columna y quiero saber si me pudieran checar cuál sería la mejor opción. Vivo por la gran fonda, precisamente por ahí tenemos la sucursal. Si quisiera tomar algo naturista, pues también tengo problemas de riñón. ¿Qué me recomienda en este caso? No sé que si somos vecinos, casi, casi. Entonces, mire, le recomendamos, empieza a tomar el jugo de toronja. Para la diabetes, jugo de toronja licuado con nopal, con joconoscle y con sábela. Jugo de toronja, nopal, joconoscle y sábela. También, por favor, consuma mucho el ejote. Licue unos siete ejotes, le va a poner pepino y le va a poner unos siete tomates. Ejote, pepino y tomate. Siete, siete, siete. Bueno, siete ejotes, siete tomates y un pepino. Para que eso nos ayude mucho a regular la glucosa. Que por favor se tomen las benditas hierbas suecas. Una cucharada tres veces al día. Es impresionante lo que hacen las hierbas suecas en el cuerpo. También que se tomen té para la diabetes. Ayuda bastante porque tiene plantas como tronadora, como huereque, como guarumbo, como el nin, la moringa. La semilla de la moringa también, tómensela. Una semillita en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche, pero masticada. No se la pasen como píldora porque el intestino no tiene dientes. Hay que triturarla. Y también que por favor se hagan los lavados colónicos. Urge un lavado colónico. Véngase aquí a las terapias. También tenemos la terapia de desintoxicación iónica a través de iones, a través del pH que nosotros manejemos. Es la coloración del agua y empezamos a sacar una gran cantidad de toxinas. Pero definitivamente la consulta naturista para que sea un parte de aguas. La diabetes se corrige. 100% se corrige. ¿Sí o no, doctora Marlene? Claro que sí, realmente enfóquense mucho en esta parte. Cuando nosotros cambiamos nuestra alimentación, no solo cambiamos, pues obviamente nuestra toma de decisiones. Cambiamos prácticamente todas las funciones de nuestro organismo, obviamente para mejorar esta condición. Entonces, en cuestión de diabetes, realmente hemos tenido varios testimonios que han salido adelante. Es el caso, por ejemplo, de una paciente que tengo y se llama Elizabeth. Ella inició con una glucosa de 400 miligramos por decilitro. Actualmente y llevando bien el tratamiento con el jugo de diabetes, con el jugo, perdón, el té de diabetes, con el jugo de doronja, nopal, sábila, joconostre. También con la insulina natural que nosotros conocemos, como bien lo dijo la orientadora. Con el jugo de 7 limones y 7 tomates verdes. Empezó también a enfocar más su alimentación a verduras crudas, a hacer lavados intestinales, a hacer su cepillado de la piel, baños de vapor y frotación. Realmente fue un cambio completo para él y para su familia. Todos están muy contentos. Incluso ya su esposo está motivado, que aunque no padece en este momento nada, pero dice yo quiero verme como mi esposa. Yo, bueno, empecé viéndola muy mal, muy cansada, con cierta obesidad, pero actualmente yo la veo viva, yo la veo disfrutando de la vida y yo quiero estar igual. Entonces, a veces se inicia con una persona, pero todos los que están a su alrededor se ven beneficiados. Entonces, qué mejor que vengan a la consulta para darles el tratamiento personalizado, dependiendo cada sintomatología que estén teniendo. Pero los esperamos, los esperamos ahí en calle Donceles, calle Donceles, número 2026, Colonia Jardines del Country. Estamos a espaldas de lo que era la gran fonda, que es sobre Ávila Camacho, esquina Circunvalación. Para más informes, pueden marcarnos al 33 34 16 77, 33 34 16 77. Y continuamos con las preguntas, orientadora nos dice Isabel Castellanos. Yo tengo problemas de gastritis y colitis, ¿qué me pueden recomendar para estas molestias? También sufro de reflujo. Gracias y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias a todos y sobre todo, que empiece a tomar este jugo maravilloso. Ya todo el mundo se lo sabe, pero tómelo. Es el jugo de zanahoria. Le va a agregar apio, todo en el extractor de preferencia. Apio, perejil, papa cruda y póngale también un pedacito de col. La col ayuda mucho a desinflamar o le puede poner manzana. O algo mejor para quitar la colitis es la jícama. Poner jícama también en el extractor es maravilloso. Ayuda muchísimo a desinflamar impresionantemente. Que se haga los lavados colónicos o los lavados intestinales con el irrigador es también importante. Que se ponga también barro, barro en el abdomen, grueso más de un centímetro y eso ayuda mucho a desinflamar. Y se lo retira antes de que se expeque, más o menos unas dos horas. Que se tome la hierba suecas. De verdad, después de comer, tómense una cucharadita de hierba suecas en un vasito de agua con dos pizcas de carbonato. Mejora mucho la digestión, mejora la función del hígado, la producción de la bilis. Porque a esto le llamamos también amargo sueco. Que ya tiene una historia tremenda. O sea, años, años está y sobre todo esto es fórmula del maestro Shaya Michan. Más de 53 años de estar en el mercado de esta fórmula magistral. Que quien se la dio al maestro fue una persona que se curó de cáncer. Y dijo, ¿sabes qué? Con esto, yo misma me curé de cáncer. Entonces, eso y la dieta vegetariana. Y ya está dentro del protocolo emocional también. Y también que por favor consuma mucho la papaya. Papaya licuada con un poco de arena y miel mejora bastante. Ya tenemos el mango, el mango con el mango. Nos olvidamos completamente de la colitis. Inténtalo un día. Todo el día mango, 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 mango. O jugo de naranja licuado con mango. Y de verdad que se te quita la gastritis, se te quita la colitis y el estreñimiento. Vas a evacuar plenamente, profundamente, sin esfuerzo, sin mal olor, cilíndrico y en una sola exhibición. Eso se evacúa realmente bien. Peligroso un estreñimiento. De verdad, a muchos no le hacemos tanto caso a un estreñimiento. Nos espanta la palabra cáncer. Pero todo empieza con un intestino confestionado. Y eso lo puedo asegurar. Claro que sí. También, en cuestión del mango, nos están preguntando, la terminación 3821, ¿qué es si le podemos dar los ingredientes para el ceviche de mango precisamente? Bueno, en este caso es un ceviche muy rico. Y como bien dice la orientadora, hay que aprovechar las frutas de temporada. Ahorita el mango está delicioso, está riquísimo. En cuestión del ceviche, lo que pueden combinar es el jitomate. Hay que picarlo en cuadritos. También le pueden agregar cebolla morada, que incluso nos ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, llevamos el jitomate, llevamos la cebolla morada. También le podemos agregar cilantro. Hay que lavarlo y hay que desinfectarlo bien, porque a veces nomás lo agregamos así picadito. Y ahí es donde también vienen varias bacterias. Entonces, hay que lavarlo, hay que desinfectarlo. Hay que picarlo finamente. Le pueden rallar pepino, le pueden rallar también jícama. Y también, pues ya le agregan el mango picado finamente. Hay que tener un bowl con el jugo de limón para vaciarlo a nuestro recipiente con todos los ingredientes picados. Hay que reservarlo un poquito, agregarle lo que es sal de grano o sal de mar. Mucho mejor si la tienen. Y, pues, obviamente, a servilla en tostadita, acompañado con tostadita deshidratada. Unas rodajitas de aguacate y ya. Se hizo el riquísimo ceviche de mango orientadora. Ay, qué rico y sobre todo ahorita con este calorcito sabroso y sobre todo con una, una, imagínate, con un agua de piña y le ponemos alfalfa y le ponemos un pedacito de pepino y le exprimimos un limón. Y es más, le pueden poner hasta chía y sabe riquísimo. De verdad, los alimentos crudos curan. Usted lo decía muy bien. Los alimentos crudos curan. Los alimentos cocidos. Alimentan. Y los procesados nos enferman. Entonces, pues, hay que basar, hay que basar nuestra alimentación, una alimentación a base de verduras crudas. Y continuamos con las preguntas. Nos dice Susy Hernández, traigo mucha ansiedad y mucho calor como si me quemara. ¿A qué se debe y qué tratamiento debo seguir? Inmediatamente ahorita un lavado colónico. De verdad, yo sé lo que le digo. Si no, consigue un irrigador y en dos litros de agua ponga cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio, ponga un botecito en alto, baja la manguerita, se inclina, se coloca la cánula y empieza a penetrar el agua. Cuando ya sienta ganas de evacuar, la retira y arroja todo lo que ya no aguantó. Si siente mucho calor, se está cociendo por dentro. Es importante, por ejemplo, ahí con las enseñanzas del maestro Lezaeta Acharan, si nosotros introduciéramos un termómetro a nivel anal, está la temperatura más elevada que la corporal. Ahí es peligroso porque es un aumento de bacterias, de virus, de hongos, prácticamente como cuando se está cocinando algo, ¿no? El hígado lo resiente bastante y sufre. Y el hígado, ¿cómo se puede comunicar con nosotros? ¿Qué puede hacer si se está cociendo literalmente? Es como cuando vamos al baño de vapor. ¿Qué sentimos? Demasiado calor. Llega un punto que vamos y nos refrescamos. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo no tiene esa capacidad, no tiene manitas, no tiene tecitos para salirse corriendo de donde está. Entonces es importante ponerse toallas frías en el abdomen antes de dormir. Todos hagamos esa terapia. Moja la toalla, la esprime un poquito y se la coloca en su abdomen. También las hojas de col. Desoje una col, las pone en el congelador y en la noche o en la tarde, a la hora que guste, se las coloca en el abdomen y sienta esa desinflamación. Su hígado, sus intestinos, su páncreas. Hay tanto cáncer de páncreas porque hay una inflamación constante toda la vida. Y también se puede corregir. Realmente no importa lo que hay, lo que se puede hacer. Y con naturismo de verdad hay muchísimo por hacer. Se trata de diabetes, se tratan todas las enfermedades de cáncer, insuficiencia renal, tumores. Todo es a partir de una alimentación incorrecta y de emociones incorrectas. Pero vamos a trabajar en equipo, mano a mano. Aquí tenemos ya diferentes centros. Está el centro de Tonalá, está el centro de La 66, el centro matriz aquí en Donceles. Donde usted guste, pero acérquese. Acérquese a vivir de una forma sana. Y sobre todo, aquí importante que se haga ahorita un suero en un medio litro de agua, una pizca de sal, dos pizcas de carbonato, el jugo de un limón y miel. Tómeselo, tómeselo y eso le va a ayudar muchísimo a sacar gas y a quitar esa acidez y ese calor. No permitamos tener una hiper, una, si le llamamos hipertermia o una acumulación de calor en nuestras entrañas porque ahí empieza todo un proceso grave de intoxicación. Claro que sí. Pues bueno, orientadora, ahorita nos están mandando un corte. ¿Qué le parece? Perfecto. Vamos al corte y regresamos aquí a su programa. Vida y Naturismo. Muy bien, y regresamos a su programa Vida y Naturismo con mucha más información y ya hay varias preguntas también. Orientadora nos pregunta, Carmela González, ¿cuál es el costo de la consulta? Y quisiera saber su opinión, si está bien, si no es mucha cantidad, el jugo que se está preparando que es de plátano, zanahoria, papaya, una manzana, dos cucharadas copeteadas de leche de soya que no es transgénica y medio litro de agua. Dice que con eso se queda muy satisfecha, que si está bien, si no es mucho. Está muy bien, nada más ahí la combinación de plátano con zanahoria, está bien, sí se lleva, pero produce un poquito de fermentación, que mejor quite la zanahoria y la zanahoria mejor que se la consuma en un jugo verde, jugo de naranja, le puede poner apio, perejil, piña, le pone zanahoria, le puede poner espinaca y unas 15 almendras. Y se hace un jugo muy potente para el resto del día. Pero está perfecto, perfecto, perfecto. Y la, ay, qué buena pregunta de la consulta. La consulta realmente es simbólica. La consulta tiene el costo de 100 pesos, más aparte de la herbolaria, que son los productos que realmente son muy económicos. La idea de esto es que realmente tengamos ese acceso a la salud, a la sanación de una forma maravillosa. Contamos con un equipo realmente integral de personas con mucha conciencia. Está la doctora Marlene, que es una eminencia en cuestión de naturismo. La doctora Gema, la doctora Miriam, allá en la sesenta y seis. La doctora Ivette, Mariana, su servidora, en tonalá también está Karen. Todo un equipo realmente de profesionales que realmente queremos eso, que usted se vaya mejor cada día y sobre todo que tenga esa calidad. Y el naturismo lo puede todo. No es la gente la que cura. El naturismo, la conciencia, la divinidad es lo que realmente cura a la gente. Claro que sí. Pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo del programa. Hay algunas preguntas que nos faltaron por contestar. Ahorita les vamos a marcar para contestarlas. Por favor, orientadora, ayúdenos a despegar el programa. Miren, algo muy importante. Con todo lo que hemos vivido, es que me da mucha tristeza que hay mucha gente que ha visto insuficiencia renal. Pero algo bien importante, no todos se animan a volar cuando la jaula está abierta. Fíjense, no todos nos animamos a volar cuando la jaula está abierta. A pesar de ver que hay 20 mil oportunidades, no tomamos la decisión. Y un error que tenemos todos es que no iniciamos y no sabemos terminar. Pero realmente tengamos conciencia este día. Lo que tengas que hacer, hazlo. Lo que tengas que decir, dilo. Lo que tengas que ocupar, ocúpalo. Pero vive. Tienes una vida. Tenemos una vida nada más. Hay que vivirla intensamente. Porque mañana quizás a lo mejor ya no estemos ni siquiera en este plano. Lo que tengas que hacer hoy, hazlo. Pero hazlo bien. Hazlo con amor. Hazlo con conciencia. Y hazlo con amor a tu cuerpo. Muchísimas gracias, doctora Marlene. Y pues aquí los esperamos recordándoles el número del centro, 33 34 16 77, para mayores informes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Gracias. Un abrazo fuertísimo del universo para ustedes. Gracias. Gracias.